¿Es gruñón? Hola, gruñón. ¡Ah! ¿Es gruñón? ¿Es gruñón? ¿Qué es eso? ¡Se mueve! ¿Es un gruñón? ¿Cobró vida, Carlitos? ¿Te gusta? Son de los nuevos, mira. ¿Esto les das cuerda? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Eres Tico Bien y yo soy Cayetita. Este video se va a tratar de que vamos a molestar y a hacerle bromas a nuestros hermanos. Y espero que les guste. Espero que les guste este video. Así que... ¡Dale que les guste el video! ¿Te vieron lo que trae? ¡Mira! Y también en este video sale Lucas, Carlitos y Jera. Así que va a estar mejor todavía el video. ¡Vamos! La hora de la comida le voy a poner vinagre a mi hermano. Voy a entregárselo. ¡Esto no es agua! ¿Qué me dieron? Hola chicos, ahorita le vamos a hacer una broma a mi hermano Él se está bañando Y ahorita le voy a apagar el vuelo Ya se apagó Ahora vamos Ahí está Se está bañando Se está bañando mi hermano Oh, ya aprendió Voy a apagar el muerte porque esto se está poniendo Escuché ¿Qué les pasa? No estén molestando Me quiero bañar a gusto ¿Para qué apagan el móvil? No es chistoso Me voy a vengar Van a vivir Me las van a apagar Chicos, ahorita les vamos a hacer una broma a Jen y a Mike Y nos vamos a despertar con Chantilly En la cara Adiós Buen día Chantilly Aquí yo le voy a poner pegamento O sienta Puede ser Aquí Entonces se va a sentar Y le voy a pegar Y cuando se pare Van a decir listo Espérenlo Y ahorita te van a ver Cómo queda Qué lindo nuestro Ay, qué lindo nuestro hermano Ay, nos quiere mucho Claro que sí Y toda la noche Y a mí también Está pensando en nosotros Y a mí también ¿Es gruñón? Hola, gruñón ¿Es gruñón? ¿Mana eso, gruñón? ¿Cómo estás, gruñón? ¿Qué es eso? ¡Se muere! Es un gruñón Es un gruñón Cobró vida, Carlitos ¿Te gusta? Sí Son de los nuevos, mira A estos les das cuerda atrás Y hablan Y hablan Hola, gruñón Ay, se trabó Necesitaba la cuerda Ahí está ¿Sí? Ya ¡Hala! Gruñón, habla ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, modelo XT! Y tengo más muñecos, Carlitos Ahorita te voy a enseñar otros Ve, en la siguiente historia Te voy a poner otro ¡No, modelo! Tú ¿No te ves? Te vamos a desbrazar de Fluto Miren, ¿quién es quién De estos personajes? A la voz de Reggaetón ¡Corre, maestro! ¡ nutricion traveller! ¡imiento, historia! ¡odynamic hour!!! ¡Corre, maestro! ¡Olivo, casario! Bueno y espero que les haya gustado mucho este video Y en los comentarios Dejen cual broma les gustó más Y ahorita vamos a mandar saludos a Dayana Brito Y Pia López Yo a Dana Bermúdez Y a Manuel Jus Bueno y Suscríbanse Activan la campanita Y denle like Nos vemos en el próximo video Con el próximo video No haya falta la mejor parte de este video Que es la broma que nosotros le hicimos a estos niños Pues como venganza Porque pues A mi nadie me despierta con chantilly Denle like para otro video de bromas Y ahora si terminamos este video Y les dejamos la broma a continuación Así que no olviden suscribirse Darle like Y activar la campanita Bye Perdón de la venganza Saludos ahí Y el video Esperemos mañana amanecer con el ojito Y en el desayuno Les vamos a poner algo Y pues son ricas pastas Mañana va a ser la venganza, la buena Bye, buenas noches Adiós Adiós